Yo creo que lo que la audiencia espera de este show es lo que espera de todos los shows de Sigilar Bicharcaui que es emocionarse, son shows introspectivos creo que la gente queda súper emocionada y súper feliz cuando lo ve y lo demuestra la audiencia de pie cada vez que termina el show